Hola, hola, ¿qué tal? Estamos esta vez en una edición más de Morphe Podcast y esta vez con un invitado súper chévere, alguien a quien acabamos de conocer personalmente en Cuenca, gracias al buen Nico Muñoz y un evento que hizo por allá. Ya lo habíamos conocido antes por historias, tal vez por su LinkedIn y queríamos el día de hoy entrevistarlo porque creemos que es una persona que puede traer mucho valor a Morphe Podcast. Así que el día de hoy estamos con Charly y también con nuestro invitado especial, un ex Google, ex Twitter y también un corredor apasionado y tal vez uno de los ecuatorianos que vibra también con nosotros, con el Ecuador como tal, ¿no? Así que eso, no sé si quieres decir algo más de nuestro invitado, Charly. Nada, más bien sería muy chévere que Matt nos cuente un poquito de, no sé, de cómo llegó a este punto en su vida y nada, Matt, bienvenido a nuestro podcast. Chévere, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. Y bueno, todo mi viaje y mi relación con Ecuador empezó en un concierto de la universidad. Yo hice un año de la universidad de mi pueblo y luego no habían los programas que yo quería para seguir estudiando, entonces me cambié de la universidad y me fui en la primera semana a un concierto y vi a una chica entrar y le dije a mi roommate en ese momento, oye, es la mujer más bella que he visto en mi vida. Y me dijo, o sea, tranquilízate. Somos de un pueblo de pescadores, ¿no? Y hay una manera de pescar que se llama catch and release, ¿no? Que es agarrar y dejar ir. Y me dijo eso, ¿no? Y me dijo, o sea, eres de pueblo chiquito, tu primera semana en la universidad, pero yo estuve convencido. Y pasaron dos años antes de que ella empiece a pararme bola. Los dos nos lanzamos al consejo estudiantil. Yo como presidente, como vicepresidenta. Yo le había conocido varias veces en el transcurso de esos dos años y él no se acuerda ninguna. Pero luego en las elecciones ya tenía que pararme bola. Y entonces llegaron las elecciones. De hecho, tenía que enfrentarse contigo, ¿no? Sí, ajá, ajá. Y los dos perdimos en las elecciones. Pero ya quedó concretado el inicio de una relación. Y luego yo estuve llegando al final de la universidad porque ella tiene un año menos que yo. Entonces yo estuve llegando al final de mis estudios. No sabía bien qué quería hacer. Un profesor mío tenía un contacto en Chile. Entonces me dijo, te puedo conseguir un trabajo en Chile. Y ella me dijo, ¿por qué no vienes a Ecuador a hacer un voluntariado en Sitchos? Entonces yo dije, chévere, bacán. O sea, voy a ir a Ecuador. Luego voy a ir a Chile. Y en ese proceso de trabajar en las montañas, cerca de Sitchos, es como dos horas más metido en la montaña, me enamoré del país y me enamoré de ella. Regresé a Canadá con ella y nos casamos. Y luego para dar la historia, para contarlo con un poco más de velocidad, en ese año intermedio yo estoy trabajando en un supermercado y en una biblioteca, esperando que ella se gradúe. Me gané una beca para estudiar en la universidad de Oxford. Entonces fuimos a Oxford juntos. Estuve ahí dos años en Inglaterra. Luego yo había quedado con mi familia política, que no iba a ser el típico gringo que se casa con la chica y luego desaparecen. Y vuelven, no sé, cada dos años vuelven para ir a Casa Blanca una semana y luego nunca las ves. Entonces regresé a vivir aquí. Pero cuando estuve terminando mi posgrado, me invitaron a un evento de Google que era organizado por ex graduados de Oxford que habían trabajado en Google y me convencieron de que era un buen lugar para iniciar y arrancar con mi carrera. Pero como yo me quedé comprometido con mi familia que iba a regresar aquí a Ecuador, les dije que no. Pero luego dos años en Ecuador, fundé mi primera empresa. No fue mal, luego les puedo contar sobre eso. Pero solo antes de pasar, ¿tú estudiaste en el pregrado en Canadá? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo entré como estudiante de sistemas y después de una semana me cambié de filosofía. Porque me di cuenta de que aunque me gusta programar y me gustan los sistemas, me interesa más su aplicación que su ejecución. Y además yo creo que soy mejor en diseñar sistemas que en programar sistemas. Entonces yo me cambié de filosofía. Había vivido un verano en México donde estuve siguiendo un movimiento guerrillero indigenista que se llaman los zapatistas. Y fue para mí el primer movimiento social que usó el internet como una herramienta mediática. Ahora nos damos cuenta de que muchos movimientos sociales nacen de las redes sociales como Black Lives Matter, como Me Too, como muchos. Pero ese grupo fue el primero en usar el internet para manifestar su ideología, sus ideas, y no ser definido por el gobierno. Y luego cuando llegué a Oxford estuve estudiando cómo se forman las identidades nacionales. Y sobre todo a través de la literatura. Entonces, estuvimos aquí dos años. Yo fui profesor en un colegio aquí en Quito que se llama Liceo Internacional. También tuve mi emprendimiento. También fui asesor político. Y después de dos años mi esposa ganó una beca para estudiar en California. Y cuando ella gana la beca, yo escribo a las personas que me entrevistaron para entrar en Google y les dije, oigan, ustedes me ofrecieron un trabajo hace dos años. No sé si sería posible que yo vuelva a aplicar. Y me escribieron de una y me dijeron, sabes que nunca cerramos tu aplicación. Entonces, tu oferta sigue vigente. Nunca lo cerramos. Solo tenemos que transferirlo de Irlanda, donde iba a trabajar, a California. Entonces, me volvieron a ofrecer trabajo. Y cuando mi esposa empezó sus estudios en su posgrado en California, yo empecé a trabajar en Google. Y trabajé en Google tres años. Luego salí y estuve en el Foro Económico Mundial en Suiza dos años. Luego regresé al Ecuador porque en el Foro Económico Mundial me había conocido con una diplomática ecuatoriana que se llamaba Ivonne Baki. Y ella en ese momento era la encargada del proyecto Yasuni ITT. Y me ofreció trabajo. Dije que sí. Mudé, mandé todas mis cosas. Y llegué y el presidente anuncia en la televisión que el mundo nos había fallido. Y justo en ese momento me llama mi exefe de Google y me dice, estamos armando la operación de Twitter en América Latina. Necesitamos a alguien de tu perfil. Y les dije, sí, si me dejan trabajar desde Quito. Y estuve en esa empresa un año. Y luego decidí emprender en 2014. ¡Wow! Tengo tantas preguntas. Lo que más me intriga de entrada es qué criterios tomaste en cuenta para decidir entre tu vida personal, amorosa, y un poco la vida profesional. Siento que es un dilema existencial para nuestra generación actualmente. Como, bueno, me sale una maestría en España. Termino mi relación y viajo porque creo que eso es una prioridad. Pero siento que fue como una montaña rusa para ti. Entonces no sé si nos puedes contar esa parte. O sea, yo creo que he tenido el beneficio de tener una vida de mucho privilegio. Sobre todo cuando gané la beca, yo sentía que mis oportunidades económicas eran más amplias de lo que yo podía contemplar. Antes no, porque mi familia y mis papás nunca estudiaron en la universidad. Éramos clase media firme en Canadá. Pero después de ganar la beca, sentía más confianza. Entonces yo me dije, no importa las decisiones que tome, voy a encontrar una manera de manifestar mi talento y monetizar mi talento. Donde sea, a la hora que sea. Sí, yo honestamente no sabía qué iba a encontrar en Ecuador. Y también creo que cuando emprendes, muchas veces es por ingenuo. O sea, realmente no sabes lo que no sabes. Y no sabes lo difícil que es el viaje que has emprendido. Pero en mi caso, yo tenía una cierta confianza de que de alguna forma no tenemos muchas deudas. Vamos a encontrar la manera de vivir bien en Ecuador. Y no nos hacía falta mucho. O sea, vivíamos con los abuelos de mi esposa, teníamos tres comidas al día y estuvimos en un momento cuando podíamos tomar decisiones así. Ahora volver a emprender lo haría con mucha más información. Es una manera de decirlo. Wow, qué interesante. Pero, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Porque entiendo que tú llegas a Ecuador primero como voluntario a SICCHUS. Sí. Y después regresas y otra vez a Ecuador. Regresas y ya montas tu primer emprendimiento. ¿De qué se trataba? Mi primer emprendimiento, verás. O sea, yo tenía una idea cuando yo llegué. Que es que el talento está distribuido equitativamente en el mundo. Pero la oportunidad no lo es. Y yo veía la calidad de ciertos diseñadores aquí en Ecuador. Ciertos programadores. Y yo dije, ¿cómo es posible que ganan tan poco en este mercado? Cuando la misma persona, su equivalente norteamericano puede ganar hasta 10 meses más. Y tenemos el internet. O sea, ¿por qué sucede que alguien tan talentoso por haber nacido en Ecuador no puede ganar más? Entonces, empecé mi primer emprendimiento que fue el diseño de páginas web para empresas en Norteamérica en 2008. Y la verdad es que me fue mal porque el mundo no estaba listo para el trabajo remoto. Entonces, en 2014, cuando vuelvo a emprender, relanzo la misma idea, pero esta vez con servicios de marketing. Porque trabajando en Google y Twitter había aprendido sobre SEO y también sobre redes sociales. También teníamos el componente de diseño de páginas web. Y al inicio trabajamos solo con empresas ecuatorianas hasta un poco perfeccionar el arte de lo que queríamos hacer. Y luego, en 2016, conseguimos nuestro primer cliente en Estados Unidos. Y poco a poco fuimos dejando a los clientes en Latinoamérica y enfocándonos solo en Estados Unidos. Hasta que nos compraron la empresa en enero de este año. Pero entiendo, solo para marcar esta línea de tiempo, ¿no? Precisamente. Fracases en este emprendimiento y es después que vas a California y trabajas en Google. ¿Cómo fue ese primer día en Google? Fue yo, o sea, los canadienses también tenemos que sacar vistas para trabajar en Estados Unidos. Entonces, yo me acuerdo que en la mañana yo me fui al bus, porque ellos tienen buses que van por todas las diferentes ciudades de San Francisco. Porque yo vivía en Berkeley, que está al norte de San Francisco. Y te subes del bus y estuve nervioso que en algún punto me van a decir, no, tu visa no sirve, o no, no podemos extenderte un contrato. Y estuve muy nervioso y muy inseguro. Y luego, cuando estuve en... El primer día te llevan a un seminario con los fundadores. En esa época todavía hacien así. Los fundadores ya no están tan involucrados. Tuvimos una conversación. Y luego tuve una charla con el grupo donde iba a trabajar. Y nos preguntaron, ¿cuántos de ustedes eran profesores antes? Y yo alzo la mano y nos dicen, sí, nos gusta mucho contratar gente que ha sido profesor. Porque tienes un montón de despresas, sobre todo comunicativas, de improvisación, que nosotros valoramos mucho. Y luego empecé a sentirme más cómodo. Y lo que yo aprendí es que yo, en mi vida pre-Google, yo había trabajado cinco años en un supermercado, dos años en un restaurante de comida rápida, dos veranos en una finca. Y yo no tenía miedo del trabajo duro. Y a veces el trabajo un poco... Como operativo, ¿no? El trabajo operativo, ¿no? Porque no teníamos tantas herramientas de análisis de datos. Entonces, muchas veces tenías que hacer un montón de cosas manuales. Y yo me ponía los audífonos y me metía profundamente en las cuentas que yo tenía que manejar. Y luego, cuando llegué a las reuniones con los clientes, estuve súper preparado. Y me di cuenta que estuve rodeado de gente que había estudiado en Harvard, en Stanford, en estas universidades top. Yo nunca me identifiqué con ellos porque yo siempre me sentí como el becado. Nunca me sentí que mis papás me pusieran ahí, ¿no? Pero sabía que si estoy dispuesto a hacer las cosas que ellos no están dispuestos a hacer, me va a ir bien. Y efectivamente me fue bien. ¡Guau! ¡Qué interesante! Ahorita que estamos en una situación un poquito complicada en el Ecuador, justo vienes a ser voluntariado acá en Sitchos, te cuento que con el Dani salimos de Ambato hace dos días y nos hicimos 18 horas hasta acá, Quito. ¡Qué bestia! Teníamos muchas cosas que hacer, entre ellas justo teníamos que conversar contigo. Creemos que valió la pena el viaje por muchas razones. Justo pasamos por Sitchos. Por suerte, nuestro carro nos avanzó a sacar porque el camino está muy malo hacia allá. Pero realmente una de las postales que nos dejó el salir de la rutina, de la ruta, fue los paisajes. Incluso los indígenas que estaban un poco molestos con la situación, nos dejaron pasar tranquilos. No tuvimos malentendidos. Entonces, ahorita el Ecuador está en paro, ¿no? Y siento que tú, así no hayas nacido acá, te puedes identificar con muchas de las necesidades que hay en el país. Entonces, así de simple, ¿cuál es tu opinión sobre el paro actualmente? Y si crees que es la forma en la cual el país debería tratar de luchar contra estas necesidades que tenemos. Verás, o sea, el paro me provoca mucha tristeza. Porque creo que atrás del paro hay un dolor y un sufrimiento. Y a veces queremos descartar el paro porque lo vemos como algo político. Y el paro en sí es una expresión que nos puede hacer mucho daño a nosotros como individuos, nos causa mucha tristeza. Pero queremos fácilmente decir, no, esto es producto de un plan político, de algunos políticos que están en el exterior y que hay manipulación y están pagados. Y me molesta ese discurso porque creo que hacemos todo lo posible como ciudadanos, como clase política, como élites, en no querer darnos cuenta de la realidad que vive mucha gente en este país. Y desafortunadamente el paro no sirve para despertar nuestra conciencia colectiva. Sí tiene un efecto en las políticas públicas. Vamos a ver, o sea, sí tuvo consecuencias profundas para el gobierno de Lenín Moreno. Sospecho que va a tener consecuencias para este gobierno. Pero el problema es que las soluciones propuestas para aliviar ese dolor no necesariamente van a causar alivio. En muchos casos yo analicé las 10 propuestas. Tal vez un poco más de sufrimiento, ¿no? Por un tiempo. En Twitter analicé las 10 propuestas y al final el remedio puede ser mucho peor que la enfermedad. Entonces yo entiendo la frustración, yo entiendo el dolor. Quisiera que aprendamos de esta experiencia, pero mi percepción personal es que el último paro nos alejó más, nos dividió más como sociedad que acercarnos. Y yo quisiera que pudiésemos expresar más empatía y acercarnos como sociedad. Sí, porque, bueno, sin buscar culpables, más bien un espacio como para proponer soluciones, siento que el mundo en sí está pasando por una situación bastante compleja. De hecho, estaba leyendo el otro día que decían que la primavera árabe, justo este periodo en el cual empezaron a caer los dictadores en Medio Oriente, fue justamente porque empezó una subida en algo como el maíz, me acuerdo que era. Y eso causó malestar en el pueblo y este malestar se tradujo en estos paros y se derrocaron. Entonces siento que con la guerra de Rusia, siento que con la cadena de suministros rota y muchas otras cosas, Ecuador está quedando como entre fuego cruzado también, a un nivel macroeconómico. Y a veces lo que no nos damos cuenta es que los resultados que tenemos de mucha desigualdad, mucha pobreza, son el resultado de un sistema que está diseñado para darnos esos resultados. Yo fui emprendedor en Ecuador durante ocho años, yo hice una empresa. Y la verdad es que hacer una empresa en Ecuador, y si lo haces de forma legítima, siempre estás en un problema de liquidez. Porque los costos de operar en Ecuador son muy altos. Los costos de los beneficios de los empleados son muy altos. El costo de fracasar es muy alto. Por ende, tiendes a no tomar riesgos, a no invertir, a quedarte en el tamaño que quieres tener. Y entonces es como una carrera donde nadie quiere rebasar a nadie. Y no tenemos condiciones de competitividad, y no tenemos condiciones de inversión. Y como consecuencia, tenemos pocas empresas grandes, tenemos muchas empresas pequeñas, y tenemos pocas empresas medianas. Y si tú ves cualquier país en el mundo que tiene una fuerte clase media, es porque tiene muchas empresas medianas. Y la estructura, el diseño de Ecuador, ahorita, hace que tener una empresa mediana es muy difícil. Y sostenerla es muy difícil. Entonces, la discusión de políticas públicas en Ecuador es muy difícil, porque siempre pasa por el filtro de la ideología. Y a mí me encantaría sentarme con los líderes del paro y decir, o que quieren crear más empleo, hablemos. Hablemos de condiciones de competitividad. Hablemos de condiciones de inversión. Y capaz me van a ignorar desde el principio, porque lo que yo tengo que decir tal vez no cuadra con su ideología. Y ahí te das cuenta de que muchas veces en el campo político, el medio es más importante que el fin. Así es. El decir, tenemos que resolver con el Estado, es más importante que decir, tenemos que resolver la pobreza. La imagen que presentas, ¿no? Sí. ¿Te ves tal vez en la política algún día? Yo he dicho, y la gente siempre se ríe, y yo he dicho varias veces que algún día me voy a lanzar a la alcaldía de Quito. Voy a ser gringo alcalde. Y mis amigos siempre dicen, ah, caca, 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 caca. Y digo, no, estoy hablando en serio. Porque lo que hace falta en Quito es un diseño, un alcalde técnico. O sea, la alcaldía no debería ser un puesto donde saltas a la presidencia. Necesitas en Quito un alcalde que entiende que no hay más espacio para vías, entonces necesitamos transporte público de calidad, ¿no? Necesitamos políticas que favorecen la salud, el medio ambiente, no por sí, sino porque nos hace más sanos. Pero creo que cuando te quieres lanzar a la política en Ecuador, estás básicamente firmando tu salida de Ecuador. Entonces, ahorita no me afresco. ¿No quieres irte todavía? No me afresco. Porque el campo además es muy feo. O sea, nosotros creemos que la corrupción es un bicho en el sistema, pero el sistema es corrupción. O sea, la corrupción es el sistema, no es un bicho. El sistema está diseñado en base a corrupción. Entonces, mientras mis hijos sean chiquitos, mientras otros factores en mi vida no se alinean, creo que voy a seguir siendo el alcalde en Twitter. Oye, ¿y cuáles fueron tus enseñanzas precisamente de lo que aprendiste en Sikchos más bien? Porque claro, Sikchos es una comunidad en Cotopaxi que tiene mucha influencia indígena precisamente y que también tiene uno de los niveles de desnutrición, por ejemplo, más altos en niños menores de 5 años aquí en el país, al igual que Chimborazo en Guamote, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron esas enseñanzas que tú sacas de tu tránsito por Sikchos? Fue una experiencia transformativa para mí, porque yo llegué... En Carada casi todos somos de izquierda. Una izquierda no radical como la venezolana, sino un centro izquierda, principio sociodemocrático, muy fuertes. Pero yo, después de haber vivido en México y haber visto pobreza por primera vez en mi vida, salí muy radicalizado y estoy seguro que aterricé en Quito con una camiseta de Che Guevara, porque tenían pocas camisetas en esa época y era una de las camisetas que yo tenía. Y luego de trabajar en las montañas en Sikchos, una de las lecciones más importantes que yo tenía era que las personas que vivían en las comunidades querían vender sus productos en el mercado y querían recibir un precio justo por sus productos, que eran de muy alta calidad. Y ahí es cuando me di cuenta de que el Estado no resuelve estos problemas y tampoco puede resolver estos problemas. Una cosa es lo que quisiéramos que el Estado haga. Y si el Estado pudiese hacer todas las cosas que yo quisiera, yo sería comunista. Pero realísticamente, el Estado tiene una capacidad de ejecución que es muy limitada. Entonces, si el Estado no puede resolver los problemas de la gente que vive en las montañas en Sikchos, ¿quién lo va a hacer? Y desafortunadamente, los modelos económicos son los únicos modelos sostenibles que hemos creado como seres humanos. El colapso del socialismo en Venezuela demuestra que concentrar el poder y el poder político y el poder económico en un solo actor solo desemboca en corrupción. Entonces, yo salí de Sikchos con una idea de que los mercados son mal diseñados y tenemos que diseñarlos bien para que funcionen para todos. Y eso sigue siendo una parte de mi filosofía personal muy profunda. La otra cosa que yo aprendí es que como voluntario gringo no estuve agregando mucho valor. O sea, fue una linda experiencia para mí. O sea, conocer a la gente, conocer su estilo de vida, los paisajes, todo. Pero realmente ellos tienen la mano de obra. Lo que más tienen es mano de obra y hubiésemos hecho mayor beneficio para la comunidad mandando la plata que mandándonos a nosotros mismos. Pero fue una linda experiencia de aprendizaje y me enamoré de un Ecuador que no hubiese visto. Porque tendemos a pensar que Quito y Guayaquil son Ecuador y no lo son. Y hay otro Ecuador que tenemos que conocer nosotros mismos si realmente queremos hablar con autoridad sobre las cosas que pasan en este país. Y precisamente tocas uno de los puntos interesantes, ¿no? Esta centralidad que puede haber o la máxima, la hiperconcentración precisamente de los poderes del Estado y también de las soluciones, ¿no? A veces pensábamos que el gobierno era quien podía resolver todo. Y más bien de lo que yo he podido leerte también, más bien vas a un punto de descentralización. Por eso también eres muy afín a las cripto y todo lo demás. ¿Qué crees que, por ejemplo, esta teoría de descentralización puede aportar precisamente a un país como el Ecuador? Yo creo que poco a poco nos vamos liberando de las estructuras que pueden ser abrasivos. Pero tal vez el mejor ejemplo es, si tú ves Venezuela, Venezuela es el único país dolarizado que nunca se dolarizó. Oficialmente. Pero los ciudadanos dijeron, esta moneda no sirve, nos vamos a cambiar a dólares, ¿ya? Ellos resolvieron un problema que el gobierno rehusaba resolver y que el gobierno básicamente profundizaba. Ahora, si tú vives en Ecuador... Pero quitarle cero a los billetes no es una solución para ti. No, no. Imprime nuevamente. Entonces, cuando hablamos de descentralización y las criptomonedas, nace como una solución a la mala gestión de las monedas nacionales. Entonces, yo digo, eso es una solución descentralizada. Y a lo que voy es que si tú eres ecuatoriano, tal vez con título universitario y hables buen inglés, tú ya no dependes del mercado laboral local. Tú puedes fácilmente ir y encontrar un trabajo en una empresa gringa desde Ecuador. ¿Y qué significa? Que esas personas, de cierto modo, se están liberando de los límites de la economía local. Porque si el mercado local les pagaba 800, ellos pueden fácilmente ganar 3 mil ahora, ¿ya? Y eso genera, obviamente genera divisas para el Ecuador. Pero es un ingreso mal distribuido. O sea, vamos a profundizar la desigualdad. O sea, tenemos que reconocerlo. No todos van a declarar sus impuestos. Entonces, van a ingresar menos ingresos en el SRI. Y de cierto modo, te puedes desconectar del Ecuador de tal forma que vives en Ecuador, pero virtualmente vives en otra parte. Y cuando digo así, en nuestras mentes podemos desconectarnos del Ecuador. Y vivo en mi departamento y nunca salgo y me entregan las cosas por Tipty y me entregan la comida por Rapi. Y yo no interactúo con Ecuador y me dejan de importar. Entonces, yo para nada estoy diciendo que tenemos que limitar esta actividad. Yo creo que en total es algo muy positivo para los ecuatorianos. Pero lo que voy es que cuando el gobierno rehúsa corregir problemas, la gente encuentra sus propias soluciones. Y creo que eso es la mera definición de descentralización. Es dejarnos a nosotros resolver los problemas que tenemos que resolver. Justo antes de entrar en el tema cripto, que es algo que nos apasiona con Dani, nos hablas de que individualmente justo estas personas que hablan bien inglés y que tienen ciertos talentos pueden tranquilamente liberarse de los límites ecuatorianos. Sin embargo, tú estás acá. Sí. Entonces, tal vez todavía no nos cuentas qué es lo que te enamora del Ecuador. O sea, ¿por qué realmente estás acá? Bueno, o sea, primero me siento muy en casa. Yo tal vez, tal vez mis, el yo de vidas anteriores era latinoamericano. Porque me sentí muy culturalmente identificado cuando llegué primero a México y luego a Ecuador. O sea, sabía cómo moverme en la sociedad, sabía cómo relacionarme. Y en Canadá estuve un poco y sigo estando un poco incómodo. Oh, ¿en serio? Sí, ajá. Incluso cerca de tu hogar, en tu barrio. Sí, aún más. Porque hay mucha gente, hay muchos ecuatorianos que ahora vengan a Canadá como el Nuevo Norte. Y tú conoces gente que migra y dice, yo soy norteamericano, pero por accidente nací en Ecuador. Y están felices. Hay gente, por ejemplo, yo viví en Suiza. Y yo, Suiza es una sociedad de reglas. Y la gente respecta las reglas. Y yo sí tenía dificultades en ajustarme a esa mentalidad. Pero hay otra gente que va y dice, esto es el paraíso. Aquí quiero vivir. Entonces, yo me siento muy cómodo en mi piel ecuatoriano. Y luego, los canadienses nacemos con una precisión por la naturaleza como gente, como en pocos países. Entonces, llegas a Ecuador y dices, wow, este país no sabemos, no somos conscientes de la riqueza que nos rodea. Y si tú ves la industria de turismo, ves muchos extranjeros que han llegado a Ecuador y ahora trabajan en ese sector. En las ONGs de naturaleza hay muchos extranjeros porque nos damos cuenta de que esto no es normal. O sea, la riqueza y naturaleza que tenemos no es normal. Y luego, creo que tu educación es más completa si nacas en Sudamérica. Yo creo que tu educación, yo tuve que aprender en bautismo por fuego, muchas cosas en México y aquí en Ecuador. Que luego, que creo que mis hijos no van a tener que aprender cuando sean adultos porque lo van a aprender cuando sean jóvenes. Entonces, yo me siento muy bien en Ecuador y quiero seguir viviendo aquí durante el largo plazo. Por eso, justo por eso no te vas a meter en la política todavía. Porque ahí hay que empezar a empacar maletas. ¿Y cómo te sientes con el hecho de que tus hijos crezcan acá? Muy bien, o sea, es súper chévere porque su educación es tan distinta a la mía. Las canciones que cantan, las historias que leen, o sea, el hecho de que ellos me entienden cuando les hablo en inglés, pero ellos son más cómodos en español, están poco a poco aprendiendo. Entonces, tienen una... Muchas veces creo que los papás quieren replicar para sus hijos su niñez, pero eso nace de una nostalgia propia de las cosas que nos hacen falta. Y yo más bien quiero darles una experiencia completamente única. En que pasan los veranos en Canadá, luego están aquí la mayor parte del tiempo, su acceso a comida, o sea, las frutas, las vegetales, todo lo que ellos consumen son cosas que yo nunca tenía. Entonces, es súper enriquecedor ver cómo ellos se crían en este ambiente, pero algo que yo sí tengo que enseñarles es cómo confiar. Porque si tú vas a Norteamérica y vas a Silicon Valley, y entras en un café y vas a ver un montón de gente tomando café, y lo que son, pero no saben, es que son cofundadores de empresas. Porque muchas veces la gente se conoce tomando un café y dicen, vamos a hacer una empresa juntos, ¿ya? O en mi Facebook veo mucho, oigan, necesito un cofundador técnico, ¿quién pueden recomendar? Y en Ecuador decimos, ¿cuál primo tengo que sepa de esto? Sí, es verdad. Porque somos una sociedad muy desconfiada. Entonces, una de las cosas que yo tengo que trabajar con mis hijos es cómo confiar sin ser ingenuos. Que es un reto, ¿no? Sí, sobre todo ahora que está un poquito fuerte el tema de la inseguridad. Me parece muy interesante. Hay una frase que dice más o menos así, que los ecuatorianos somos seres raros, extraños, ¿no? Que vivimos entre abundantes riquezas, somos pobres al mismo tiempo, y que nos alegra la música triste, y que dormimos tranquilos entre volcanes, ¿no? Creo que es una realidad que todos nos identificamos. Sin embargo, esta parte de ser pobres en un país tan rico, no sé si tal vez tú has pensado en alguna solución en la cual podemos empezar a actuar cada uno, ¿no? Todas las personas que nos están escuchando bien este podcast, desde nuestras casas, desde nuestros barrios, ¿qué es lo que tú harías, tú estás haciendo, o le aconsejas a la gente que haga, ¿no? Como ecuatorianos. O sea, primero diría que es como el cambio climático. O sea, realmente atacamos el problema del lado de la oferta y no la demanda. Es decir, que como individuos podemos hacer poco, pero los grandes contaminadores pueden hacer mucho, y deberíamos exigir y esperar que lo hagan. Pero creo que una de las cosas que podríamos hacer es primero dejar a juzgar. O sea, yo por ejemplo, cuando estoy en el semáforo y alguien está pidiendo plata, yo, es muy fácil para mí crear una historia que esa persona me está estafando, o esa persona es un borracho, o no sé qué, para yo justificar por qué está ahí. Y es un mecanismo de defensa para no reconocer la realidad que nos rodea. Entonces, lo que yo trato de hacer es no juzgar. Si tengo sueltos, te doy. Y si no tengo, no te doy. Pero trato de no entrar en esa narración interna de decir, esta persona es una mala persona porque se encuentra en esta situación. ¿Ya? Lo otro es, creo que políticamente somos muy listos para ir a la guerra siempre, y por ende tendemos a ver el mundo a través de la lente política. Y eso nos quita un poco de humanidad. Como blanco y negro vemos todo. Sí, ajá, ajá. Como lo que está pasando ahorita. O sea, podemos, dos cosas pueden ser verdad a la vez. El paro puede ser el resultado de un ejercicio político y también puede ser una expresión de dolor de gente que tiene poco y que cada vez tiene menos. Esas dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Entonces, creo que el gran peligro que corremos es contarnos historias que nos quitan empatía y nos quitan un poco de nuestra humanidad. Precisamente escuchaba una historia que contabas en Canadá precisamente de una persona que corría en muletas, ¿no? No, eso pasó aquí. Eso fue la carrera de las... Últimas noticias. Últimas noticias, sí, ajá. No sé en dónde estabas dando esa conferencia, pero justo la escuchaba y hablabas precisamente de este tema de empatía, ¿no? Y cómo debe ser extraordinario precisamente. No sé si te has topado con alguna otra historia que te haya como inspirado aquí en Ecuador. Sabes que cuando pasó el terremoto de Manaví en abril de 2016, vi una reacción que no esperaba. Un sentido de solidaridad que hasta el día de hoy me impresiona. Porque tenemos tantas maneras de dividirnos en Ecuador. O sea, serrano bobo, mono, barcelonista, liguista. O sea, tenemos tantas maneras de dividirnos. Y luego cuando pasa algo como el temblor, te das cuenta de que en el fondo los ecuatorianos son extremadamente solidarios. Solidarios. Sabes que el trauma es el primer filtro que usamos para entender el mundo, ¿ya? Y el trauma es algo que muchas veces pasa no diagnosticado. Y en la sociedad hemos decidido que no, es mejor esconder esas cosas, no hablar de esas cosas. Pero el trauma muchas veces nace porque nos suceden cosas que superan nuestra capacidad emocional de poder procesar. Y el paro de 2019 fue traumático. Fue traumático para mucha gente. Vivir con un miedo constante si nos genera trauma. Porque estás en un estado emocional constantemente en que no deberías estar y poco a poco tu cerebro se va formando de una forma negativa. Entonces, creo que muchas veces como ecuatorianos estamos navegando el mundo a través de nuestros traumas y nuestros miedos. Y por eso somos tan rápidos en juzgar y dividir y querer decir que, o sea, yo vi un tuit de alguien que decía yo nunca voy a apoyar a los indígenas otra vez por este liderazgo que tienen. Y yo digo, ¿has visto el liderazgo de los mestizos? O sea, ¿has visto la serie de líderes? Porque si vamos a aplicar ese mismo criterio, o sea, elija a tu líder político y es un representante de ti. En fin, yo creo que tenemos que, de cierto modo, tener un diálogo sobre estos traumas porque terminan dividiéndonos. Y creo que en su fondo, sobre todo en la reacción de la gente, de mis amigos que salieron a la costa sin saber dónde iban a terminar, dónde iban a dormir, pero querían ayudar. Creo que fue un gran reflejo de quienes podemos ser. Desafortunadamente, creo que la clase política aprovecha mucho de mantenernos divididos. Y tenemos que encontrar la manera de conquistar eso. Sí, pero precisamente una de las cosas que salió después de este tema de Cambridge Analytics y todo fue esta polarización precisamente de las redes sociales, ¿no? O sea, creo que no solo es un tema de la política actual, sino más bien esto se va acumulando también en redes sociales y en otros espacios, ¿no? Ajá. Entonces, creo que sí es un tema que lo debemos trabajar. Recuerdo que estábamos en una conversación precisamente en Cuenca y nos decías algo que te había impresionado de cuando te subiste a un bus y fue como una clase chévere de marketing. No sé si me recuerdas esa anécdota. Sí, sí, les puedo contar. Entonces, estuve dando una conferencia en Canadá sobre el marketing y les expliqué que todo lo que he aprendido sobre el marketing he aprendido en los buses aquí en Quito. Y porque cuando yo recién llegué aquí, yo vivía en el norte y yo tomaba un bus todos los días que se llama Condado Congreso, ¿ya? Y me impresionaba que cuando yo subía en los buses, primero suben estos manas que quieren venderte cosas, ¿ya? Y normalmente, bueno, hace mucho que no me subo en un bus, pero lo que solía pasar es que era un tipo que sabía subir y hablar muy en bolsa alta. No sé qué capacitación o entrenamiento les darían para poder hacer eso. y empieza a gritar, señores y señores, señores y señores, no quiero interrumpir su viaje. Obviamente, si quieres interrumpir su viaje. Por eso gritas. Les quiero contar que yo antes tomaba drogas, yo antes robaba a la gente como ustedes, yo antes la daba con pistola, pero hoy he decidido que voy a ser una persona buena. Se recién salí de la cárcel. Sí, ajá. Voy a ser responsable de mis cinco hermanos que están aquí en el bus y hay una cola de guauas. Y quiero trabajar de una forma digna. Entonces, ustedes lo que quieran pagar está bien y yo aprecio cualquier contribución que ustedes puedan hacer a mí en mi labor. entonces lo primero es que ponen el chocolate en la mano y primero cuando estás viendo a esa persona acercada dices, no, no, no me toques, no me toques, no me toques. Y luego pone el chocolate en la mano y inmediatamente baja la resistencia y dices, ya, ya voy. Ya, ya valí. Gracias. Ya compré. Ya puse en la mano y ya compré. Y luego cuando escuchas tal vez estás con, le voy a dar 25 centavos. Matío, y cuando no tienes dinero. Sí, ahí es un poco incómodo, pero ya sabes, o sea, por ser experimentado sabes que andas en bus siempre con sueltos, ¿no? Porque tampoco quieres sacar billete. Entonces, cuando te cuenta la historia inmediatamente te identificas con él. Ya no es un extraño, ya no es un peligro. Incluso si sea falso. O sea, la historia funciona para humanizar y luego lo que estás dispuesto a pagar es mucho más de lo que vale el producto. El margen en esos productos es muy alto porque no estás pagando por el producto que te puso en la mano. Estás aprendiendo por, estás pagando por la historia que te contó. Entonces, es una manera muy efectiva de hacer marketing y lo que yo siempre digo a mis clientes es cuál es el chocolate que pones en la mano de tu cliente. Cuál es la cosa que le hace bajar la resistencia y luego cuál es la historia que le estás contando. Yo hice un ejercicio parecido con Pacari en esta misma conferencia. Les regalé Pacari y les dije ¿cuánto pagarías por este chocolate? Me decían luego les conté la historia de Pacari y luego les volví a preguntar y era mucho más. Entonces, el marketing realmente es saber contar buenas historias para poder diferenciar tus productos o servicios. Qué loco. Luego nos contabas que la gente se te acercó en esta conferencia y te decían que querían venir corriendo a Ecuador. Sí, sí. Era chistoso porque me acercó una chica de Brasil y estaba con lágrimas en los ojos y me dijo no sabes cuánto me has hecho extrañar a mi país por contar esa historia porque yo me olvidé. Y sí, o sea, es una experiencia que muchos ecuatorianos tal vez tienen en su día a día y no reflexionan sobre lo que está pasando a su alrededor. Pero yo traigo a mucha familia y amigos de Canadá y Estados Unidos a visitarnos y siempre dicen aquí no ves gente pobre aquí ves gente en inglés tenemos una palabra que es hustle, ¿no? Hustle significa que haces lo que puedas para vender y no somos conscientes de que sí tenemos una clase somos un pueblo muy trabajador y si vas y hablas con cualquier persona en la industria restaurantera en Nueva York y dices ¿quién es la gente más trabajadora? Te dicen los ecuatorianos. Entonces, a veces vemos un poco las cosas al revés y como producto de nuestro bajo autoestima cuando realmente somos 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 un pueblo de mucha innovación pero creo que esa innovación es restringida por las estructuras que limitan nuestra capacidad de poder monetizar nuestra innovación. Qué interesante. Sé que como estuviste en este mundo de Twitter de Google tienes un acercamiento bastante fuerte a cómo funcionan las redes sociales justo el marketing. Entonces, ¿estabas liderando Twitter aquí en Latinoamérica puede ser? Sí, fui el único empleado de Twitter en América Latina y teníamos una empresa que se encargaba de revender los productos de anuncios porque mi trabajo era principalmente comercial entonces yo ayudaba a armar la estructura de ventas en América Latina y era interesante ver cómo hacer que algo aparezca de la nada. El primer año Twitter hizo siete millones de dólares en ventas y el segundo año hicimos cuarenta millones de dólares en ventas y los ejecutivos de Twitter nos preguntaban ¿qué está pasando en América Latina? Y les expliqué que los latinos tienen mucho que decir entonces no tienes que explicarles qué es Twitter y creo que es porque hay tanta diferencia entre lo que sentimos y lo que vemos reflejado en la clase política que los ecuatorianos y los latinoamericanos usan Twitter para expresarse y fue muy cordialmente a veces muchos sobre todo hombres que tienen problemas de agresión y te atacan en redes por tener una opinión distinta y dices tú o sea me da pena por tu familia porque tú tienes trauma cuando vimos a Will Smith subir al escenario y pegarle a Chris Rock eso fue trauma eso él dejó de pensar y él regresó a un estado de su niñez cuando la violencia era normalizada de la misma manera cuando alguien me empieza a putear en redes esa persona está reflejando algo que le pasó en la niñez y yo lo reconozco y trato de no de no interactuar no reaccionar más bien ser empático y entender desde donde viene exactamente ajá sé que eres amigo de Abdalá Bukarán en Twitter sí Abdalá y yo antes teníamos una serie de chistes pero ya no es chistoso porque Abdalá era un payaso pero creo que no nos dimos cuenta del nivel de corrupción que él todavía maneja y luego como dices es alegado de manejar y luego es bastante oscuro todo lo que pasa alrededor de esta familia entonces yo ya no hago los chistes o muestro los chistes que yo tenía con Abdalá porque lo que sabemos ahora es distinto a lo que sabíamos hace 5 años ¿estás disfrutando de este podcast? lo podrías disfrutar mucho más helado con queso suena muy raro pero créanme que deberían probarlos son deliciosos imagínate que aparte de disfrutar un delicioso helado vas a poder colaborar al medio ambiente porque por la compra de cada copa semilla estás colaborando a la siembra de un millón de árboles en todo el Ecuador puedes encontrar un Bugatti en todas las ciudades del país de hecho si estás en Quito lo encontrarás junto a nuestro local de Morphitech me intriga mucho esto porque nosotros con Dani somos creadores de contenido ya 5 años entonces subimos este podcast se sube a YouTube se sube Spotify a Apple y también tenemos un canal en el cual hacemos reviews de tecnología de gadgets y tenemos mucha intriga del futuro de las redes sociales tenemos TikTok ahora que es como es como tener una droga en la mano esta inyección de dopamina cada 15 segundos entonces mi pregunta es básicamente ¿cómo crees que las redes sociales están cambiando al mundo? o sea de una forma siento que con esta serie es como dilema social han salido muchos empleados a decir bueno realmente estas máquinas multimillonarias de tecnología están modificando cómo interactuamos como raza y tal vez no está yendo al lado correcto o sea voy a empezar con el lado optimístico una frase que no es mía es que si el periódico fuese publicado a cada 50 años solo serían noticias positivas o sea los avances que hemos hecho como sociedad en eliminar enfermedades en reducir pobreza en mejorar la calidad de la mayoría de los ciudadanos del mundo son increíbles y lo hemos hecho en muy poco tiempo luego Obama siempre dice si pudieses escoger un momento en la historia para nacer escogerías este momento ¿no? entonces yo creo que las redes sociales si tienen consecuencias negativas en el corto plazo en el largo plazo creo que vamos creando mecanismos y comportamientos que se vuelven el comportamiento aceptable entonces para darles una idea si alguien me putea en Twitter no le respondo y también en Twitter tengo seleccionado la opción de no ver los tweets de las personas que no han verificado su número telefónico porque los bots no pueden verificar su número telefónico wow estaba en ti ese entonces yo antes tal vez me portaba mucho peor y tal vez fui mucho más agresivo más reaccionario más reaccionario y luego me di cuenta de que no no vale la pena no te hace bien a ti no no me hace bien a mí o sea yo decido participar en un acto agresivo que luego deja sus secuelas conmigo y lo llevo conmigo en el resto del día hay gente que conozco y que respeto y un amigo me dijo un amigo que respeto mucho me dijo te he dejado de seguir en redes porque pasas peleando entonces yo tuve que aprender por mis propios procesos cómo usar la herramienta y creo que todos estamos en diferentes etapas de aprender eso entonces creo que hay respuestas tecnológicas pero también hay cambios de comportamiento que ojalá haga que la calidad del debate en las redes sea mejor y que qué opinión te merece esta idea precisamente que es más como chisme de que Elon con la compra de Twitter que no sabe si se va a dar o no quiera precisamente verificar a todos porque sabe que uno de los mayores problemas precisamente de esta red social es la el que estás detrás de una pantalla o sea no hay autentificación lo que tú dices no estás identificado qué opinión te merece el que todos tengamos una identidad digital o sea cuando yo trabajaba en Twitter veía de cerca cómo funcionaban las redes de bots Ecuador desafortunadamente es un gran innovador y exportador del negocio del manejo de los bots en serio si buscan yo escribí un artículo en inglés que es en una revista que se llama TechCrunch entonces si buscas TechCrunch Twitter Bots Matthew Carpenter o algo así vas a encontrar el artículo que detalla cómo funcionan estas empresas oye pero entonces no son mitos si hay estos búnkers famosos subterráneos o sea y el negocio se ha sofisticado a veces ves que te llegan mensajes por Whatsapp y el número es más siete que es Rusia también he visto de Camboya entonces al inicio estas actividades se daban en la presidencia mismo y luego salieron a empresas y luego de empresas están yendo a otros países entonces el negocio se va sofisticando pero yo creo que Elon identifica que estos bots han hecho un gran daño yo creo que China y Rusia han participado en financiar bots que sirven para dividir al pueblo estadounidense aquí han sido más actores locales pero incluso hoy o ayer vi un tweet que las cuentas que más apoyaban el hashtag para nacional se habían creado en las últimas dos semanas ¿no? entonces nos distorsiona mucho el debate local y creo que Elon tiene la voluntad de pararlo pero no sé si tiene el conocimiento técnico para hacerlo y luego al interior de Twitter no sé si no tienen la voluntad o si no tienen el conocimiento técnico claro porque quiere transparentar el código decía justo quiere tratar de acercarle a la o sea que todos tengamos el poder de opinión incluso quería devolverle a Donald Trump su cuenta entonces me parece una movida positiva para el planeta pero no sé si se vaya a dar es que no siempre nos gustan las libertades por ahí decía que el porcentaje de bots era más alto que lo que Twitter decía entonces que eso tal vez le ponga un hold o sea lo que pasó es que empezó a bajar la bolsa entera y como parte de el nivel del precio de la acción de Twitter que él necesitaba para que la actividad sea rentable porque él no pone su propia plata pone algo de su propia plata pero luego pide prestado en base a sus acciones de Tesla pero también bajaron entonces él corre mucho riesgo si no puede sobre todo mejorar la parte monetaria de Twitter entonces capaz de dar un paso para atrás yo quisiera que Twitter sea un DAO o sea yo realmente quisiera que sea una DAO que es organizado y gobernado por una comunidad yo me sentiría más cómodo con esa estructura que la estructura actual porque hubiera sería centralizado justo para la gente que no entiende que es una DAO ¿cómo podría resumir lo que es una DAO? Una DAO es una organización descentralizada y autónoma y es una nueva estructura de gobernanza y de como organizar fondos que suele usar el sistema de votación cuadrática para la toma de decisiones y la votación cuadrática realmente es un reflejo de la intensidad con que diferentes personas se sienten en favor o en contra de algo entonces cuando votas dices yo estoy muy en favor o no estoy tan en favor y luego hay una ecuación matemática que luego calcula cuál es la voluntad de la gente entonces las DAO existen principalmente en el internet hay DAOs que son de inversión entonces hay DAOs que compran NFTs hay otros DAOs que manejan programas de software se podría decir que Ethereum es una DAO es una fundación pero funciona como una DAO y luego hay DAOs hay una tendencia ahora en el mundo de software de crear programas y luego el videojuego por ejemplo pertenece a una DAO y la DAO decide si quiere seguir su programación con la empresa que lo fundó o si quiere cambiar a otra persona entonces de cierto modo el activo del videojuego se separa de la empresa que lo creó y es un grado de autonomía que permite que la comunidad realmente lo gobierna pero también hay una oportunidad de generar valor porque tú podrías por ejemplo separar un videojuego y tú podrías comprar los tokens del DAO del videojuego en lugar de comprar los tokens de la empresa que tal vez representa la colección de todos sus videojuegos que interesante ¿tú crees que estos conceptos de DAO se podrían utilizar para la gobernancia de un justo como un gobierno local municipios? No estoy pensando en eso yo ahorita estoy revisando el tema de las DAOs como mecanismo de generar conservación de terrenos en condiciones de riesgo aquí en el Ecuador porque sin entrar demasiado en los detalles técnicos que pueden aburrir lo que podríamos hacer por ejemplo es comprar un terreno como DAO luego esa DAO recibe un retorno en base a las actividades económicas de regeneración que se hace en ese terreno y luego de recibir su inversión ese DAO podría volverse propiedad de la comunidad que lo rodea donde ya hay un modelo económico basado en la regeneración y la conservación y donde ellos tienen un incentivo de no acabar con el bosque puede ser algo más o menos como lo que querían hacer con Yasuni ¿no? pero de una forma más descentralizada el Yasuni ITT tenía un directorio que era en parte el gobierno y en parte las Naciones Unidas el gobierno tenía el mayor número de directores y ese grupo ese fideicomiso tenía que administrar los fondos y en un futuro podría ser una DAO donde podrían distribuir los tokens entre todos los ecuatorianos si tienes cédula ecuatoriana te vamos a dar un cierto número de tokens y que decidamos entre todos las leyes son programadas en lo que llamamos contratos inteligentes y podríamos nosotros gestionar nuestro pequeño porcentaje de un patrimonio importante entonces si se podría pero lo que diría es que los DAOs están en su fase de experimentación y todavía no sabemos todo lo que debemos saber sobre cómo usarlos bien y precisamente pasa algo similar con las criptos dicen que es lo que lo que no entiendes del mundo de la economía como actualmente lo vivimos del dinero fiat por ejemplo y tienes todo lo que no entiendes de la tecnología porque llega a ser tan complejo pero cómo explicarle por ejemplo a alguien a un niño de 5 años que no está escuchando alguien de 80 años a un ecuatoriano que por ahí ha escuchado cripto solo en cosas piramidales cómo explicarle qué es qué es una criptomoneda y creemos que es importante esta pregunta porque primero somos tratamos de promoverlo porque en serio creemos que el mundo estaría mejor si creyéramos un poco más en esta tecnología pero nos parece interesante porque hemos explicado bien a muchas personas cómo funciona sin embargo creemos que hay mucha resistencia todavía de parte de la de la comunidad a entrar al barco yo creo que en su forma más sencilla las criptomonedas son bases de datos pero son bases de datos que son incorrumpibles no ningún gobierno ningún grupo poderoso ningún multimillonario puede borrar la información contenida en esa base de datos entonces en su cuando lo explico así es bastante sencillo y luego la gente pregunta bueno cómo es posible que no se puede borrar la información es porque esa información existe en miles de computadoras que existen alrededor del mundo y si tú quieres hackear el blockchain que es la base del del cripto tú tendrías que entrar en cada uno de esos computadores y hacer el cambio y en el caso de bitcoin tendrías que por ejemplo tener casi dos mil millones de dólares en computadoras y luego poder usar un 70% del uso energético de Estados Unidos de un día entonces sí se puede hackear el bitcoin pero sería muy difícil que cualquier ser humano lo haga entonces cuando nosotros tenemos una herramienta así primero tenemos un sistema económico nuevo un modelo económico nuevo nosotros por ejemplo hay un hay un proyecto en criptomonedas que se llama Helium que es una red de telecomunicaciones que pertenece a sus usuarios entonces cualquier persona puede colocar la antena de Helium en su casa luego puede conectarse cualquier usuario de Helium y la persona que lo está usando está pagando a la persona que puso la antena y así la red puede seguir creciendo no hay un movistar que es dueño de Helium no hay una telefónica pero podemos competir con esos negocios podrías crear un Uber por ejemplo que no tiene una necesidad de utilidad donde Uber pertenece a los choferes los fondos son pagados por sus usuarios pero no hay una empresa de por medio que está cobrando una comisión por conectar la oferta con la demanda entonces cuando hablamos de las criptomonedas es extremadamente compleja porque combinamos creo que Nico dijo que combinamos todo lo que no entendemos sobre sistemas económicos con todo lo que no sabemos sobre computación y es verdad pero la razón que muchos somos muy entusiasmados es porque tenemos el potencial de crear nuevos sistemas que pueden competir con sistemas existentes ahora estamos en un momento cuando la gente dice ah pero todos los precios han bajado sí claro lo que pasó con Terra lo que está pasando porque sí funcionan los ciclos de inversión a mí me gusta el dicho que cuando sale la marea ves quién está ducho entonces cuando mucha gente se entusiasma por los cripto entra un montón de plata y esa plata se distribuye entre diferentes proyectos algunos de los cuales sí son factibles y otros que no son factibles entonces cuando la gente empieza a asustar baja la marea y los proyectos que nunca eran sostenibles se mueren y a veces son proyectos grandes Terra Luna era un proyecto gigantesco billones de dólares que se perdió en eso pero yo nunca invertí porque yo tengo un olfato que me dice si me están ofreciendo un 20% de tasa de interés sobre mis ahorros algo está mal ¿no? y en la web no es sostenible en la web 2 decíamos si tú no sabes qué es el producto tú eres el producto ¿no? Facebook es gratis porque tú eres el producto que vende Facebook y en web 3 si no sabes de dónde viene la tasa de interés tú eres la tasa de interés de ahí sale va a salir tu dinero tus ahorros exactamente oye pero entonces como una lección a todas las personas que nos pueden estar escuchando de precisamente no confíen en aquellas personas que vienen y le venden a la cripto como un activo o sea si es un activo digital pero un activo que te va a permitir ganar mucho dinero en poco tiempo ¿no? porque eso precisamente es algo que podría darse pero no es precisamente lo que busca lo que yo siempre me pongo a pensar es que yo no yo no soy inversionista no me identifico como inversionista yo sí tengo cripto y compro cripto todas las semanas pero yo sé que al otro lado de mi compra hay alguien más inteligente que yo que está vendiendo ¿me entiendes? entonces que pasa todo el día ¿no? que tiene todas las herramientas técnicas para y si tú quieres especular bien pero tienes que investigar para poder especular bien y un buen inversionista no sabe no sabe solamente cuándo hay que comprar pero también sabe cuándo hay que vender y entonces yo no lo veo así yo más bien cuando invierto en un proyecto veo cuál es la utilidad ¿ya? Bitcoin es oro que puedes mandar por el internet Ethereum es una plataforma que puede llegar a ser un registro de propiedad para todo el mundo ¿no? Ambos proyectos tienen mucho o sea Bitcoin tiene ya casi 15 años Ethereum tiene casi 10 años son proyectos que han sobrevivido las olas de altibajos que hemos tenido en el mercado de criptos luego yo no invierto en nada si no creo en su utilidad y hay muchos proyectos que son memes como Dogecoin por ejemplo Shiba con Shiba y yo prefiero perder la oportunidad de ganar en esas oportunidades y buscar proyectos que realmente agregan valor al mundo o sea es más holder también o sea permaneces mis hijos mis hijos seguramente van a heredar mis criptomonedas yo no pienso vender yo creo que ahorita es un excelente para mí es un excelente momento de comprar estás generando ingresos estás generando ingresos con criptomonedas nfts y apuestas deportivas y quieres traer ese dinero a ecuador y ocuparlo sin ningún problema legal y sin tener ningún problema chicos estoy aquí para recomendarles los servicios del asesor contable estos cracks no solo llevan la contabilidad del equipo de morfi sino que también nos ayudan a todos estos ingresos poder ingresarlos al país y no tener problemas de ninguna forma así que chicos si quieren la mejor asesoría en todos estos ámbitos les vamos a dejar la página web del asesor contable en la descripción para que como el equipo de morfi ustedes puedan disfrutar del mejor servicio sin más que decir les dejo para que continúen escuchando este gran podcast porque hace pocos meses bitcoin estaba en 60 y ahora está en 20 25 y yo sí creo que en el largo plazo el mundo está demasiado encaminado hacia las criptomonedas para decir que esto es una tendencia que va a morir oye esto ya por curiosidad más bien en tu portafolio aparte de bitcoin y ethereum que otras tres monedas tienes así que creas en el proyecto yo creo en poligón ah ok como l1 creo en cosmos creo en celo lo que me gustaría comprar que todavía no he comprado es es clima dao que es un proyecto cuyo objetivo es tener una moneda respaldada por activos naturales es decir bonos de carbono bonos de biodiversidad y lo interesante es que cuando tú ves lo que respalda una moneda puedes ver que vamos a tener en el futuro entonces si la moneda está respaldada por oro vamos a buscar mucho oro si tenemos monedas cuyo respaldo son activos naturales como los créditos de carbono podemos crear incentivos económicos para tener más activos naturales entonces yo entré en el mundo de cripto interesado en todo hoy por hoy estoy más en la parte de finanzas regenerativas que es como creamos sistemas económicos para regenerar el planeta ¿y en qué año entraste más o menos? yo escribí mi primera nota sobre bitcoin en el año 2003 fue una entrevista que me hizo Calú no sé si ustedes le ubican a Calú Calú es uno en inglés decimos los OGs los old gangsters del mundo tecnológico aquí en Ecuador era un profesor en la universidad de Loja ahora vive en Perú en Piura pero cuando yo llegué al Ecuador en 2013 la comunidad tecnológica era muy chiquita me imagino y nos encontrábamos en las reuniones de wiki de wikipedia que era una de las comunidades de código fuente abierta y había una comunidad también que se llamaba Iguana Valley entonces todos nos conocíamos y Calú me hizo una entrevista sobre bitcoin y hoy por hoy me da vergüenza lo que estaba diciendo porque yo no entendía pero sabía que iba a ser importante sabía que iba a ser importante y luego creo que compré por primera vez en 2016 ah ok hablabas ya ya sabías lo que era en 2013 pero te animaste a entrarle exacto cuando hablaste en 2013 te acuerdas en cuánto estaba valorado o sea dólares o sea estaba 20 30 dólares me imagino y la primera vez que compraste en cuánto estaba estaba en 7000 la primera vez que compré claro que sigue siendo muy bajo pero en ese momento dije soy un tonto o sea no quiero que mi esposa sepa pero y por eso o sea luego cuando subió a 16 dije esto de ley es un pirámide y luego bajó y luego volvió a subir entonces estos movimientos si son bastante predecibles pero alguien en el evento en Cuenca alguien me dijo porque ¿cómo explicarías a mi tía? Nicolás me preguntó ¿cómo explicarías a mi tía? ¿por qué la gente compra Bitcoin? y le dije por la misma razón que la gente quiso dólares en Ecuador porque no confías en la gestión de la moneda hay un meme que muestra gente en Estados Unidos con 7% de inflación y están enloquecidos y en Venezuela están con 7% y están descansando entonces todo es cuestión de perspectiva tal vez no te moleste tener una inflación de 7 o 8% pero hay gente que sí y esa gente prefiere comprar Bitcoin es un poco irónico porque en el año más o menos 2000 justo cuando se dolarizó Ecuador el libro más vendido en este año es justamente la historia de cómo nos dolarizamos y es un poco irónico ver cómo ahora probablemente la misma inflación del dólar americano ¿tú crees que de alguna forma esté afectando el paro actual? yendo a algo muy específico o sea definitivamente lo que los Estados Unidos decidió hacer primero en la crisis bancaria y luego la crisis de COVID fue imprimir billete y eso se combinó con el hecho de que cuando empezó la pandemia casi no había movimiento de comercio internacional entonces los containers se quedaban en diferentes países y cuando se volvió a activar no habían containers donde la gente los necesitaba porque estaban mal distribuidos por todo el mundo y eso hizo que el costo de todo incrementó porque el costo de un container que antes era 3 mil ahora cuesta 27 mil dólares y se va a demorar hasta que los containers estén donde tienen que estar entonces la combinación de los dos actores en mi punto de vista porque no soy economista ha causado esa inflación y esa inflación ha llegado a Ecuador los Estados Unidos tienen el gran beneficio de creo que es el 70% de los dólares que ellos imprimen no están en Estados Unidos entonces es como una ola que eventualmente cuando llega es una estela o sea para ellos no es tan grave pero han imprimido tanto billete que ahora sí tenemos una cifra de repercusión ajá y tú podrías decir bueno si tuviésemos nuestra propia moneda no tendríamos eso pero tal vez tendríamos una situación mucho peor claro que sí ¿qué piensa Michelle tu esposa sobre tu compra de criptomonedas? es buena pregunta para ella creo que ella diría que mientras no sean valores muy altos o que no estamos endeudándonos para comprar o especulando está bien porque y le he explicado un poco la filosofía mía que es comprar todas las semanas automáticamente comprar entonces compras cuando el precio es alto compras cuando el precio es bajo pero en 10 años vas a haber tenido un mayor retorno si es que compras cuando te da no sé la sensación de comprar que vas a tener mucho más como patrimonio versus haberlo dejado en tu cuenta exacto esa es básicamente la estrategia porque ahorita si tienes una cuenta de ahorros estás perdiendo plata eso tenemos que reconocer oye pero al ciudadano de a pie conoces a alguien el día de mañana le recomiendas comprar bitcoin si pero no de un nivel que está poniendo en riesgo su vida o su estabilidad económica o sea yo creo que es muy sano que todos invertamos algo que yo aprendí de ver de ver vivido como pobre y luego de haber alcanzado un nivel económico cómodo es que cuando somos pobres vivimos por nuestra labor y los ricos viven de sus inversiones ¿no? entonces lo mejor que podría salir de este o la tecnológica es que democraticemos el conocimiento de cómo gestionar finanzas en que la gente sepa que incluso con poco dinero debería invertir algo todas las semanas todos los meses y luego alguien dijo la mejor estrategia de inversión es comprar y luego olvidarte la clave cinco años o diez años y es así pero no para siempre como algunas personas sí pero si logramos democratizar los conocimientos sobre cómo invertir creo que vamos a tener una sociedad más igualitaria y la fuente que recomiendas así porque de hecho alguien que está escuchando quiere saber dónde informarse o qué libro puede leer para entrar un poco más en este mundo de las cripto y de la inversión sobre todo qué libro le recomendarías a la gente o qué fuente página de internet y creador de contenido bueno desafortunadamente mucho del conocimiento es en inglés entonces si yo tengo una hoja de excel que luego les puedo compartir y ustedes pueden compartir con su audiencia que tiene los podcasts los artículos todo el mejor contenido que yo he encontrado sobre cripto entonces he hecho el esfuerzo de documentar esto porque la gente me pregunta mucho y no hay una fuente pero hay varias fuentes pero creo que yo antes tenía la tendencia de que si me animaba por un proyecto decía este rato voy a comprar y ya no hago así o sea yo tengo una estrategia que es conservadora pero ser conservador es en cripto es ser agresivo para una persona que invierte en cosas normales claro Warren Buffett te ve así muy extremo y Bill Gates Bill Gates uno de los tal vez el tecnológico más decorado de nuestra vida no cree en las criptomonedas entonces hay que entender que hay mucha gente inteligente que dice que esto no vale nada la presidenta del banco europeo de hecho hace dos semanas dijo que tengan cuidado porque es un staff y todo lo demás y que va a poner regulaciones y sabes que este tema de las regulaciones es curioso porque dicen tenemos que proteger entonces en Estados Unidos hay algo que se llama inversionista acreditado y para ser inversionista acreditado tienes que tener un ingreso familiar de 300 mil al año o tienes que tener un millón en activos entonces ¿qué hace? concentra la oportunidad de inversión en gente que ya es adinerada entonces los gobiernos dicen no tenemos que regular tenemos que proteger pero no se dan cuenta que al otro lado están restringiendo y ellos están pensando en la pérdida y no en la ganancia y en Ecuador somos buenazos para crear políticas públicas enfocadas en el lado negativo y no en todo el lado positivo que podríamos estar perdiendo claro que es hacerle más grande al abismo entre las diferentes clases es súper destructivo a largo plazo terrible nos habías contado igual que tuviste el chance de trabajar en Facebook por ahí nos contaste que si cuando estuve saliendo de Google o sea muchos amigos míos se fueron a Facebook porque Silicon Valley es bastante chiquito entonces cuando yo llegué a Twitter 25% de la gente que trabajaba ahí habían trabajado en Google entonces era como regresar al colegio oye pero lo que nunca me quedó claro mil disculpas es cuál fue tu trabajo en Google yo fui gerente de un equipo que al inicio se encargaba de AdSense que es el programa donde tú pones los anuncios de Google en tu página web y te paga y luego asumimos responsabilidad por dos productos más YouTube y la monetización de YouTube y luego DoubleClick y DoubleClick es la suerte de infraestructura que usan las páginas web más sofisticadas para poder tener anuncios en su página web o sea tú estuviste montando el CPM el tema de ingresos y tal sí exactamente gracias a Mati tenemos ingresos sí ahora es mucho más lucrativo pero sí pero pero básicamente este este famoso CPM del que siempre hablamos era ya una fórmula que ustedes la verían venir o ya estaba esto establecido con la experiencia que tenían en SEO de Google AdSense o sea en qué sentido pero no o sea ya había AdSense antes de que haya la monetización en YouTube entonces entiendo que algo del conocimiento se llevaron precisamente a YouTube y ahí establecieron este famoso CPM pero no sé qué variables hacen que yo ya soy muchos años afuera cuando yo estaba ahí YouTube no era tan rentable pero mucho de tu monetización depende de dónde está tu audiencia yo estuve ahí dando una empresa que tiene audiencia en Estados Unidos y acá y su CPM en Estados Unidos es por encima de un dólar y en Ecuador estaba en 30 centavos y tiene que ver con el poder adquisitivo de tu audiencia y cuáles son los anunciantes que quieren aparecer con tu contenido entonces la mejor manera de subir el CPM es ampliar y diversificar la audiencia oh qué interesante claro de hecho por eso nosotros en el canal principal que tenemos el de YouTube nuestra audiencia es de concentro en México y el CPM de México es mucho mejor al CPM más alto que el Ecuador y a pesar de que tengamos la mitad de vistas que el Cham por ejemplo o algún creador contenido el mismo Nico tenemos más ingresos que ellos precisamente por este CPM exactamente regresando a la pregunta anterior me decías que muchos colegas tuyos se fueron a Facebook entonces tú también tuviste la oportunidad de irte para allá sí y recibí una oferta tal vez económicamente hubiese sido una buena decisión pero sentí que estaba regresando a volver a hacer lo que ya hacía en Google y de hecho parte de la razón que no duré en Twitter más de un año porque estaba haciendo muchas cosas que ya había hecho y yo quería desafíos más grandes pero hoy por hoy me siento muy inconforme con las decisiones que ha tomado Facebook en cuanto a el balance de su responsabilidad con el mundo y la responsabilidad con sus accionistas lo digo como accionista de Facebook también entonces creo que fue la mejor decisión sí entiendo que algo que me pasa a mí es muy personal pero entro a la página de Facebook a la parte de Watch y todos los videos que me promociona es como básicamente como abrir el extra ¿no? un periódico igual es muy feo aquí en Ecuador para mi gusto es contenido muy morboso que te polariza entonces sabemos que eso genera dinero porque tienes una alta retención y es compartible etcétera pero siento que como dices tú es una decisión que se toma ¿no? los accionistas sí exactamente han decidido priorizar la interacción sobre cualquier otro indicador y no están pensando en su responsabilidad y yo quisiera poder optar por un por un feed que es cronológico tal vez no quiero que ellos escojan mi contenido yo solo quiero ver las últimas cosas que han posteado mis amigos y mi familia en Twitter lo puedo hacer pero en Facebook todavía no lo puedo hacer ya y tú conociste a Mark a Mark Zuckerberg no, nunca ah, no le conociste oye y así como curiosidad ¿cuál es el contacto más famoso que tienes en tu celular? el contacto más famoso que tengo en mi celular eso es buena pregunta para ti no porque para nosotros puede ser alguien pero para Mati puede ser otra persona en específico claro tú nos contabas que podría ser Nancy Rizal sí Nancy es ahorita ajá ¿saben qué? o sea es la primera persona que me llega a la mente pero que es el dueño de la favorita del Mega Maxi pero no es porque somos panas es porque yo una vez fui al Super Maxi y quería comprar algo tonto que costaban como dos dólares y como no tenía el carnet no me querían dejar comprar ya y me puse a quejar en redes ellos todavía no tenían redes pero igual me quejé en redes sociales y me escribió Andy Wright a pedirme disculpas a decir que están revisando la política y gracias por la retroalimentación y yo no fui tan no fui tan cortés en escribir mi tweet entonces dije este señor es un verdadero caballero porque primero no tiene un equipo que está en Twitter monitoreando pero alguien vio y le dijo y tomó el tiempo de buscarme a mí y agradecerme por la retroalimentación entonces he tenido pocas interacciones con él en los años pero tiene una calidad de ser humano y de emprendedor que me parece impecable wow y de fuera de de las del territorio ecuatoriano alguien que se te venga a la mente tengo amigos de fuera que han ingresado en el campo de 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 política ah saben quién está en mi celular que ustedes les podría interesar es de Santi City que Santi City es un argentino tecnólogo que fundó primero el partido de la red luego democracia earth que es un sistema de votación en blockchain y ahora tiene un programa que se llama proof of humanity que es un proyecto donde cualquier persona puede registrar su identidad y recibir cada hora criptomonedas de de su blockchain y Santi fue la persona que me introdujo al al bitcoin entonces ahora vive en España interactuamos de vez en cuando en twitter pero es una de las personas en el mundo hispano más influyentes en el mundo de cripto y recomiendo a todos que lo sigan wow me recuerdo a una de las aplicaciones fitness más descargadas ahorita en el app store es una que te recompensa una criptomoneda por caminar entonces siento que se vienen mucho este tipo de aplicaciones que por acciones en el mundo offline tú tienes alguna recompensa si yo tengo vitality con salud aquí y me da un café gratis cada semana en Juan Valdez mi esposa trabaja en Butterfly que también es un insurtech donde te premian por ciertos comportamientos entonces sí vamos a entrar en este mundo y creo que vamos a ser mucho más sanos pero también creo que podemos democratizar cosas como no solamente la salud pero la salud mental la psicología y creo que todo eso es muy meditación todo eso es positivo justo hablando del tema de salud mental de una forma muy rápida he escuchado que los CEOs de las empresas de tecnología casi no les dejan muy a la mano tablets celulares a sus hijos no les dejan ocupar mucho ¿cuál es tu opinión sobre este tema? es muy interesante creo que es una tendencia y no sabemos todavía no sabemos el efecto mis hijos ven una media hora a la semana de Peppa Pig pero ¿qué tal te parece ese contenido? oh es horrible Peppa Pig es calorías vacías pero a ellos les gusta entonces no si a ellos les gusta yo les acompaño y conversamos y trato de compartir eso con ellos pero yo creo que no hay que tratar de crear un mundo que es distinto al mundo real o sea mis hijos tienen que aprender cómo usar tecnología pero tampoco también tenemos que tener moderación tienen que saber sentar en una mesa y conversar incluso con gente con quien no quieren conversar lo que sí diría sobre los CEOs y es algo que vi en Silicon Valley es que muchas veces trabajan ocho horas del día máximo siempre tienen una rutina de ejercicio que nunca cambia normalmente tienen una rutina una práctica de meditación y es porque y yo lo descubrí en mi propia en mi propio emprendimiento yo empecé después de varios años empecé a ir a terapia porque me di cuenta de que yo tenía límites y esos límites estaban jalando a la empresa hacia abajo entonces la única forma de poder liderar era llegar a una suerte de conocimiento propio donde podría ver mis defectos y donde podría ver mis fortalezas y podría reconocer cuando mi cerebro me empieza a engañar o me empieza a decir cosas que que no quiero escuchar entonces lo interesante es cuando ves la gente que está trabajando a ese nivel muchas veces tienen su salud como primera prioridad porque ellos saben que su desempeño su toma de decisiones su juicio todo nace de tener su mente clara y estar en paz y precisamente Tim Ferriss tiene el podcast donde entrevista a mucha gente exitosa y tiene un libro que se llama Titanes me parece si Titanes donde habla de estos como puntos comunes que tiene la gente exitosa y precisamente es esto todos hacen ejercicio todos tienen una dieta saludable todos meditan ¿cuál crees que dentro de estos años de experiencia porque entiendo que con Centrico Digital estuviste desde el 2014 hasta 2022 8 años ¿cuáles crees que son estos tips o estas experiencias que adquiriste en estos 8 años de liderar una empresa de marketing digital? sí o sea yo mi viaje empezó un poco antes cuando estuve al punto de salir de Suiza y regresar a Ecuador fue la primera vez que me vi con una psicóloga y era parte de un ejercicio que hacíamos como empresa y yo tuve que escribir la historia de mi vida y luego le entregué y tuvimos una sesión propia una sesión privada y me dijo tú sigues tratando de ganar amor a través de tus logros porque no has aprendido a amar a ti mismo y fue una explosión en mi cerebro porque me di cuenta de que claro mis inseguridades mi ego lo que impulsa mi comportamiento es que yo nunca he aprendido a apreciar a mi mismo entonces estoy tratando de ganar la beca luego trabajar en Google y nada me satisface y fui miserable durante muchos años porque no había aprendido el concepto de autoamor y ahora era un tema que conversaba mucho con los empleados de Centrico y creo que algo después de decir algo positivo voy a decir algo negativo que es que si vas a aprender y tienes las mejores intenciones y dices voy a crear empleo y voy a crear una empresa chévere que vamos a trabajar cuatro días a la semana y vamos a dar días para salud mental todas tus buenas intenciones que todavía vas a terminar siendo el malo de la película de alguien y tienes que aceptar eso o sea tienes que aceptar o sea tu autoamor tiene que ser tan fuerte que alguien te puede odiar hoy y tú sabes que en un futuro las cosas pueden cambiar yo recién me vi con una persona que salió de Centrico y salió mal y la persona me odiaba y cuando le vi a la persona después de tres años nos encontramos por coincidencia me dio un abrazo y me dijo solo hoy puedo entender lo que estaba pasando conmigo en ese momento y por eso cuando digo que te pueden odiar es porque a veces it's not about you o sea no se trata de ti hay cosas que están pasando en la persona que son y que son procesos que ellos tienen que pasar nosotros en Centrico siempre fuimos muy estrictos y mucha gente no pasaba el periodo de prueba porque en Ecuador cuando la persona pasa el periodo de prueba empieza a acumular la famosa liquidación entonces yo decía a los chicos que trabajaban conmigo si la persona no te convence al 100% no sigue con los otros porque esas liquidaciones nos pueden matar en el futuro y entonces desafortunadamente la ley nos obligaba a ser muy disciplinados en ser si sigues o no sigues y eso generó mucho malestar y sé que hasta el día de hoy hay gente que me odia y yo estaba solo en mi mente tratando de hacer las cosas bien pero yo lo tengo que aceptar y tengo que también aprender a perdonar a mi mismo y eso creo que en la conversación de auto amor lo más difícil es aprender a perdonar a nosotros mismos por los errores del pasado porque es muy fácil agarrar esos errores y ver nuestro valor reflejado en los errores que hemos cometido pero luego decir ok ya en ese momento cometí un error voy a buscar el perrón de mi mismo y voy a seguir adelante tratando de hacer bien las cosas wow hace 15 minutos estábamos hablando de criptomonedas no sé cómo llegamos a eso amor propio hay tantos que necesitamos de eso ahora pero el tema de salud mental que topas Matthew creo que es sumamente importante para cualquier ser humano y más ahora en un mundo donde vivimos tanta información o sea hay demasiada información precisamente y hay muy pocas veces precisamente que nos detenemos a analizarnos a nosotros mismos nos damos ese tiempo para estar con nosotros mismos y creo que eso es valioso yo nada más darte las gracias ha sido un espacio súper chévere súper chévere como te había dicho en Cuenca yo te admiro como 10 años atrás cuando te conocí en Linkedin y cada valor como cada post que yo veía como siempre tratando de aportar pues creo que desde ahí nacía mi admiración y respeto y es para mí como súper chévere haber tenido este momento este intercambio de ideas no sé si algo más para ti Charlie algo que se te ha quedado tal vez no nada más agradecerte te cuento que este ha sido uno de los podcasts más interesantes para mí tenemos una estrategia de invitar primero amigos luego a gente que tiene muchos números y eventualmente empezar con gente que de una forma muy personal nos encanta lo que están haciendo como está influenciando al mundo como han moldeado muchas cosas que admiramos y yo pienso que contigo empezamos ese tipo de invitados así que para mí muy apasionante este podcast si pueden compártanlo con cualquier ser querido que crean que necesite algo de conversar de alguno de estos temas y nada Matt más bien muchas gracias por tu tiempo gracias a ustedes yo creo que yo pensé que íbamos a hablar de tecnología entonces vine vine preparado para hablar de cripto de todo y obviamente topamos esos temas pero creo que han creado algo súper especial y único si podemos llevar esta conversación a temas más humanos y más personales entonces les agradezco la apertura les agradezco la invitación agradezco la audiencia si todavía están escuchando y nada si quieren seguir la conversación en LinkedIn en Twitter soy y ahí me pueden encontrar y encantado de tratar estos temas justo eso íbamos a decir pero Matt ya nos ganaste por ahí te encuentran cualquier persona le pueden escribir si eres de los que responde o si normalmente si y obviamente hashtag gringo gringoalcalde 2042 prepárense Quito o sea si nunca hemos tenido un gringo alcalde como sabemos si nos va a ir bien o mal o sea vale la pena probar es muy buen eslogan de campaña si está un poquito largo pero está buenísimo yo no voto en Quito pero si podría ya tendrías un voto ya tienes unos casi 20 años para cambiar ah ok solo por esa elección voy a cambiar yo también lo voy a hacer si 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 oye mate en serio super chévere finalmente alguien que te gustaría escuchar en este espacio alguien que recomendarías que entrevistemos no vaya a Michelle porque ya le hemos invitado ojalá nos acepte estuvo Alejandro también por aquí The Betterfly ha estado El Roque ha estado Ernesto Kruger alguien que se te ocurra que debemos invitar varias personas el Martín Jara que es el cofundador ya está punto com claro que puede hablarte muy profundamente sobre la experiencia emocional de vivir lo que ellos vivieron con ya está creo que Alejandro también es muy honesto y muy auténtico en contar la historia Martín es otro carácter es Santiago Perralta es el padrino de mis hijos fundador de Pacari o sea no hay nada más entretenido que escuchar al Santi hablar y luego la otra persona que yo pensaría dos personas Belén Pais y Marari Ushinwa Marari es chamán zápara tiene un profundo conocimiento del mundo de los sueños y cómo interpretar los sueños y qué nos quieren decir los sueños basado en su cosmovisión amazónica y Belén es la madrina del movimiento ambientalista aquí en Ecuador y creo que sobre todo hoy por hoy es una muy es una persona muy interesante con quien hablar porque ella creo que se mueve muy bien en el mundo indígena de Ecuador se mueve muy bien aquí en Quito y creo que es una persona que como sociedad nos puede ayudar a reconciliarnos entonces esas son las primeras cuatro personas que se me ocurren claro todos esos son como están muy cracks le iban a estar aquí vamos a coger este clip y les vamos a mandar ya lo recomendaron oye nuevamente muchas gracias por este espacio yo creo que se merece una segunda parte dependiendo de tu tiempo cuando quieran para hablar ya netamente solo de criptos y nada más que criptos y de marketing digital que también sabemos que dominas muchas gracias muchas gracias a ustedes wow yeah good cheer hey hey ¡Gracias!